Ayer recibimos no solo la visita del Presidente, sino también de algunos Ministros de Nación que vinieron a la comitiva con el Presidente, donde hicieron un recorrido de obras, de algunas de las obras que se bajan con recursos de Nación, y se anunciaron, yo creo que lo más importante para los catamarqueños, que es la entrega de más viviendas, por la demanda que hay, y porque siempre ha sido una política de Estado, no del Gobierno. Y la verdad que el Presidente se ha ido muy satisfecho con el recibimiento de la gente, siempre los reciben de manera cálida, y bueno, todos los programas y las obras que va a bajar también nos ponen muy contentos, porque quiere decir que este año se va a trabajar también en Catamarque, se va a generar manos de obra con todas las viviendas que se van a hacer y las otras obras que vienen para el interior, como rutas y otros mejoramientos de escuelas y otras obras que anunció el Presidente que se iban a bajar. Bueno, ayer la visita del Presidente, de los Ministros, el día anterior también la visita de la Presidenta de Trabajo, desembarco de autoridades, que es importante para la provincia. Por supuesto, siempre es importante la visita de un Presidente, porque la verdad que uno lo toma con mucha expectativa, si bien la gente, no nos acompañó el clima porque estaba muy, muy caliente, estamos pasando unos días de mucho calor, pero la gente se acercó, bueno, lo saludó al Presidente y nosotros como parte del gobierno también los recibimos y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con él y de charlar lo que va a ser este año y agradecerle todas las obras y las cosas que se están bajando para la provincia. ¿Pidió el acompañamiento a la gente, Presidente, durante sus palabras también? Pidió el acompañamiento a la gente porque cree que todavía tiene muchas cosas por hacer y es verdad, en la Argentina y en Catamarca hay muchas cosas por hacer todavía, si bien se vienen haciendo muchas cosas, pero particularmente la gestión de él viene de una deuda impresionante con el gobierno de Macri, viene de una pandemia, de la guerra, pero aún así se están haciendo cosas, se están bajando políticas para que los argentinos sigan mejorando la calidad de vida y en el caso de Catamarca, bueno, también lo dijo el Presidente, el Gobernador Raúl Jalí le gestiona mucho y siempre va a Buenos Aires a ver qué puede haber para la provincia, sabemos que todas las provincias del país dependemos mucho de los recursos nacionales y Raúl es muy bueno en ese sentido de gestionar obras y cosas para los catamarqueños. Diputada, ¿creen como oficialismo hoy que van a seguir siendo oficialismo de acá a octubre? Nosotros siempre vamos a hacer oficialismo porque somos orgánicos a nuestro proyecto, venimos desde la gestión de la Gobernadora Lucía y ella como conductora siempre acompaña al oficialismo y nosotros también, no nos vamos a ir a ningún sector, yo creo que la cuestión nacional se va a ordenar en algún momento y bueno, y a nivel provincial todos juntos hay que trabajar, seguir trabajando para la gente y por la gente y la gente es la que decide después con su voto seguir acompañándonos y eligiendonos como fuerza política. ¿En cuanto a la cuestión partidaria, tienen elecciones próximamente ustedes como partido? En cuanto a la cuestión partidaria, estamos con la renovación de autoridades, próximamente en el mes de mayo se vencerían el mandato de los que estamos hoy integrando el Consejo del Partido, pero bueno, trabajando en el partido siempre, generando cosas, nuestra Presidenta Lucía Corpazia es muy activa en ese sentido, así que cumpliendo ella también con su tarea a nivel nacional, que es vicepresidenta del partido a nivel nacional y bueno, y acá también, así que sí, vamos a ordenar y a presentar lo que tenga que presentar y renovaremos las autoridades cuando haya que hacer y después prepararnos para lo que es la campaña, que estamos en año electoral y no podemos negar eso, así que bueno, a seguir trabajando como venimos haciendo siempre.